Música ¿Cómo está el respaldo del gobierno central para atletas en el caso de tu disciplina, por ejemplo? El gobierno central es el apoyo del programa de maratonistas, pero me gustaría imponer un entrenador coreano. Creo que no dan oportunidad a un entrenador peruano y de ese entrenador me da apoyo a la comunidad nacional.